Saludos a todos, ya estamos de vuelta una vez más conectados desde la cuarentena y con la segunda parte del kit de Mospida esta vez comenzamos mostrándolo en modo motocicleta el piloto original era totalmente incapaz de sentarse sobre la moto como lo hace este piloto customizado el piloto original lamentablemente por su articulación tan limitada solo podía sentarse de una forma bastante rara con las piernas en una posición muy extraña, totalmente antinatural ese fue uno de los motivos principales por los cuales yo decidí utilizar una figura de acción que ya podía tener una articulación que le permita hacer esto si bien es cierto no se sienta totalmente como debería de estar con las piernas totalmente sobre la moto es mucho mejor que lo que podía hacer antes y los pies se ven un poco grandes es cierto porque esa especie de bota metálica que usa es demasiado ancha pero sin embargo en forma armadura se ve un poco más balanceada así porque le da más estabilidad y ahora sí vamos con lo complicado la transformación quisiera hacer una pausa en la transformación para mostrarles bien el piloto ese es el resultado de haber cambiado el piloto original por un cuerpo de Marvel Legends el piloto original por un cuerpo de Marvel Legends tiene bastante articulación el piloto queda bastante bien la verdad he estado muy contento por como me quedo el casco bueno cuando termine la cuarentena y pueda comprar mi pintura podré seguir con el pintado de la cara por lo pronto todavía no puedo pero ya al menos ya se los puedo mostrar puedo cambiar de la mano bueno ahora sí continuamos con la transformación bueno finalmente me eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!